... ...haga una previsión del tiempo necesario... ...y procure decidir el mejor momento en función de otras actividades... ...que tanto usted como la persona que cuida, realiza a diario. Tenga en cuenta la necesidad de proteger la intimidad de la persona a la que cuida... ...cerrando la puerta del aseo... ...o protegiendo las zonas que no estén lavando en ese momento. La temperatura de la habitación debe oscilar entre unos 20 o 22 grados... ...evitando corrientes de aire... ...la temperatura del agua debe estar entre 35 y 37 grados... ...puede comprobarlo mediante el contacto del agua con la cara interna de la muñeca. Con una gasa mojada y sin jabón, deslizamos la mano desde dentro hacia afuera del ojo. Es recomendable el uso de suero fisiológico o de agua hervida en lugar de agua del grifo. Debo usar siempre una gasa diferente con cada ojo, para evitar infecciones. Si el ojo presenta legañas de forma continuada... ...y con los cuidados habituales no se evitan... ...deberá consultarlo con un profesional sanitario... ...y extremar las precauciones para evitar contagios. La boca requiere cuidados especiales... ...lo contrario puede suponer un riesgo de infecciones o trastornos digestivos. Mezcle agua y enjuague bucal a partes iguales... ...e introduzca el cepillo en ellas. Es conveniente usar un cepillo de cerdas blandas o de dureza media. Si la persona es totalmente dependiente... ...también puede utilizar un depresor de lengua o cualquier otro palo envuelto en una gasa. Proceda a lavar los dientes y los huecos entre ellos... ...sin olvidar la lengua y el paladar. Si la persona dependiente usa dentadura postiza... ...enjuáguela y colóquela después del lavado. Finalmente es recomendable utilizar vaselina... ...para proteger los labios de la persona dependiente. El correcto cuidado de las uñas es fundamental en personas dependientes. Si la enfermedad de la persona está asociada a una diabetes... ...el estado de los pies puede agravarse... ...por lo que habrá que prestarle una especial atención... ...y consultar a su médico de cabecera en caso de heridas o úlceras. Sumerja las manos o los pies en una palangana con agua jabonosa templada unos 10 minutos. Seque con cuidado los pies y las manos sin olvidar los huecos entre los dedos. Después corte siempre en línea recta, las uñas de los pies y de las manos. No olvide utilizar tijeras de punta redondeadas... ...que evitarán accidentes y pinchazos involuntarios. Finalmente lime los bordes de las uñas con una lima para uñas. Observe con cuidado la aparición de úlceras y heridas... ...y tenga en cuenta que enfermedades como la diabetes... ...pueden agravar el estado de los pies.